En el discurso en el que Gustavo Petro le declaró la guerra a los prestadores del servicio de aseo de Bogotá, el alcalde organizó sus fuerzas. Se declaró aliado a los recicladores y los vecinos del relleno de Doña Juana y en número a los adversarios a quienes se plantea derrotar. Felipe Romero. Silvia incluyó entre estos segundos a periodistas, congresistas, jueces y reinas de belleza y hasta miembros de su gobierno, que son amigos de los operadores de aseo, gracias a que ellos reciben 300 mil millones de pesos al año. El discurso del alcalde Gustavo Petro en la plaza de Bolívar no solo fue para declararle la guerra a los operadores privados de las basuras, también para instar a los recicladores a participar en dicha batalla. El 18 de diciembre o somos derrotados o ganamos. Es el 18 de diciembre y nos tenemos que preparar para ello. Incluso sirvió para dejar claro quiénes son las personas que el alcalde Petro considera sus otros enemigos en la guerra por las basuras en la capital. Si estos señores, cuatro, reciben 300 mil millones de pesos al año por votar en el relleno sanitario, la basura, ¿cuántos amigos periodistas tendrán? ¿Cuántos congresistas tendrán? ¿Cuántos jueces tendrán de amigos? ¿Cuántas reinas de belleza tendrán de amigas? ¿Cuántos funcionarios de nuestro propio distrito no tendrán de amigos? En medio de las ovaciones de los recicladores, Petro les dijo que sus enemigos ahora lo comparan con el presidente de Venezuela. Ustedes dijeron, este es un Chávez, nos está expropiando, ¡qué ignorancia! Durante todo el discurso, el alcalde Petro no dejó de mencionar y promocionar una buena imagen de su secretario de gobierno y amigo, Guillermo Asprilla. Guillermo Asprilla, siendo abogado en 1997, puso una demanda en favor de las familias pobres, 70 mil que habitan Usme, Ciudad Bolívar y algo de Tunjuelito, contra el relleno sanitario Doña Juana. Casualmente, en los corridos políticos se dice que Asprilla aspirará al Congreso en 2014. Al final de su discurso, que duró un poco más de una hora, el alcalde Petro fue enfático en reiterarle a su batallón de recicladores que se aliste para una gran movilización contra los operadores privados.